Se le exige a la policía de la provincia que esté a la altura de sus responsabilidades y luego esos gobiernos que se llenan la boca hablando de seguridad no ponen los recursos necesarios. Debemos dejar constancia que el esfuerzo del pueblo de la provincia se tiene que multiplicar para sostener los niveles de inversión y de excelencia de su policía, porque desertó, porque abandonó sus responsabilidades el gobierno nacional. Contábamos con un fondo especial para equipar, para formar, para fortalecer, para darle tecnología y para darle también haberes a la policía de la provincia de Buenos Aires. Lo cortaron. No tengan duda que este gobernador y este gobierno va a reclamar a través de todos los canales, de todos los carriles, esos fondos, esos recursos de los que se nos ha privado. Mientras recuperamos lo que nos corresponde, lo que nuestro pueblo y nuestra provincia necesita, este gobierno va a seguir utilizando todos los medios para sostener la seguridad y por tanto a la policía de la provincia de Buenos Aires.